Una de mis películas favoritas del año pasado fue El Bromas. Primero cuando salió el trailer estaba tipo... Mmm... Esto se quiere con Perder el Guasón de Nolan... Mmm... Se están recoprando de gel leche... Después salió la peli y todo el mundo estaba hablando de lo buena que estaba. Todo el puto mundo. Entonces yo pensaba... Mmm... ¿Está la buena en serio? Mmm... Cuestión que la fue a beber dos mechas y pico después de que se estrenó. Y tengo que decir que me encantó. La verdad es que las películas de superhéroes que inundaron los cines estos últimos años medio que ni pelota. De las de Marvel no vi prácticamente ninguna, excepto Black Panther, pero fui específicamente por Kendrick Lamar. De hecho, cuando empezaron los créditos iniciales, me quedé tipo, ¡Ah, es de Marvel! ¿En qué estaba? Ah, sí, el bromas. Hoy ahora está de moda decir que la película es una mierda. Es el fenómeno Twitter. Siempre que se llega a algún tipo de consenso, empiezan a aparecer los boludos que se quieren hacer los picantes yendo en contra de la corriente. Aclaro que se vienen brutos spoilers. Voy a tirar una teoría que tengo sobre la película. Igual si te spoileo, no es mi culpa. O sea, si no viste la película, ¿por qué estás viendo este video sobre esa película que querés ver y no viste? Anda a ver la película, que ya está online para ver en esos lugares. Después volvé, Rufián. Ves este videito y te llevas una interpretación nueva. Bueno, no la voy a hacer más larga. Cuestión que vi la peli, me encantó, ta ta ta, que esto, que el bromas, que la sociedad, excelente. Pero después agarro y me quedo pensando, loco, ¿tal cosa fue real? ¿Tal otra fue real? Creo que sí, creo que no. Lo de que es adoptado, ¿es real? Lo de que puede ser el hijo de Thomas Wayne, ¿es real? Si algo copado tiene la peli es que no sabes muy bien que es real y que no. Digamos, hay cosas que te las remarca muy bien que no son reales. Como por ejemplo, cuando él fantasea con el programa de Robert De Niro o la cita, que te subrayan, esto no pasó, esto no pasó y ahí es obvio. Pero después me quedé pensando y que a Rey la volví a ver y la segunda vez no la entendí. Y hay una escena en particular, es cuando Arthur se cuela en el cine, como si nada, se disfraza y pasa desapercibido, como si nada. Sigue a Thomas Wayne, un multimega millonario, como si nada, al baño, bailo, ve mear, como si nada. Y habla con él y el chabón lo conoce. Previamente había pasado por su casa sin ningún tipo de seguridad, le metió la mano en la jeta al Batman y no pasó nada, como si no hubiera más seguridad que Alfred ahí diciendo, voy a llamarle la cana, ¿eh? Y después de que lo surten, él se apoya en el lavamanos y la escena corta y va directamente hacia él apoyado en el lavamanos de su casa o en una mesa en su casa y digo, loco, esto no pasó. Esto es igual que la primera escena donde él se imagina estar en el programa de Robert De Niro. Y ahí dije, oh, por Dios, ahí es el click. Y se me llenó de preguntas. El culo, el culo se me llenó de preguntas. Porque yo cuando la vi en el cine estaba convencido de que eso había pasado realmente. Pero la volví a ver y dije, no sé, y capaz que si la veo de nuevo, no sé, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es real y qué no? Ya sabemos que su vínculo amoroso no es real. Ya sabemos que la primera visita de él al programa de Robert De Niro no es real. Pero después, él supuestamente ya había estado en el manicomio antes y cuando la película termina, hacia el final, 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 se lo vea en lo que pareciera ser el mismo manicomio. Entonces, ¿en algún momento salió de ese manicomio? ¿O es todo un sueño febril? ¿O es todo una imaginación de un esquizofrénico? Y después de todo esto, me entené, porque yo no soy una persona que lea muchos cómics, que hay un cómic que se llama The Killing Joke, que el Guasón no tenía una historia de origen. O sea, no se sabe de dónde salió el Guasón exactamente. ¿Se acuerdan de la película, en la de Heath Ledger, que él cuenta dos historias distintas sobre cómo se hizo esas cicatrices en la cara? Él mismo, el Guasón, dice que le gustaría que su origen o que su pasado fuera un multiple choice. Y ahí fue como, oh por dios, claro, esta película es eso. Esta película es Killing Joke. Y no digo que es ese cómic y que tiene esa trama, pero es esa idea. La película juega con lo que es real y que no, y básicamente lo armas vos. Es una especie de multiple choice o un elige tu propio Guasón. ¿Es el hijo de Thomas Wayne? ¿Se encontró con Thomas Wayne en el cine? ¿Es toda una imaginación de él en el manicomio? ¿Generó toda esa revuelta a él? ¿Él fue al programa de error de Nero, de Murray, con la intención de asesinarlo desde el primer momento? ¿O fue un acto anarquista y espontáneo? ¿Generó él a Batman? ¿Acaso el nacimiento del villano está necesariamente relacionado con el nacimiento del mismo Batman, su antagonista? ¿Y el origen de uno es también el origen del otro? Y ese es el chiste en el que piensa él, que se ríe solo y dice no lo entenderías. Todas estas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. Dice Jorge, de te lo resumo. O sí, y son las respuestas que más te plazcan. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, todo y se me ayudan un montón para seguir creciendo en este canal, porque ahora vamos muy bien. Y le mando un gran saludo a los amigos de Noticias en Red, un medio que te cuenta de lo que los medios de comunicación no. Así que si querés estar bien informado o informada y evitar así la creación de un nuevo super villano, cheque su Instagram, dejo el link en la descripción. Un abrazo amigas.